Editorial de Diario de Chiapas Nunca de los nuncas se había visto algo parecido, pero en esta nueva etapa democrática hay que alzar la mano para registrarse en los procesos electorales que se eligen por el método de la encuesta para tener la chuleta segura para los próximos años. Desde un inicio se dijo que a partir del segundo lugar y hasta el sexto, según como quedaron en las encuestas, los cinco hombres tendrían asegurado la presidencia del Senado, de la Cámara de Diputados o algún puesto en el gabinete en caso de que gane la elección de 2024 Claudia Sheinbaum Pardo. Esta práctica innovadora no significa que sea un hecho democrático, más bien demuestra que se ha impuesto o sugerido el método de apuntarse o registrarse para hacer bulto con la consiguiente gratificación en el futuro. Y como consecuencia de ello es que en los nueve estados donde habrá elecciones solo por este Frente de Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT, se registró la exorbitante cantidad de 285 aspirantes. Aunque si somos realistas, está demostrado en los hechos que el 90% de los postulados y postuladas no tendrán la mínima posibilidad de ganar. Solo es para que digan como en la escuela presente y no les pongan falta, aunque en este caso es para que queden en la lista de espera para ver dónde serán útiles servidores públicos. Decíamos son 285 hombres y mujeres que quieren ser gobernadores o gobernadoras de sus estados, 110 del sexo femenino y 174 del masculino, además de una persona de otro género. Pero de ellos solo nueve alcanzarán el éxito, por lo menos en esta etapa, porque ser los elegidos no significa que tengan el triunfo en la bolsa. En Chiapas, contra todos los pronósticos hubo el registro de 31 personas, 8 son mujeres y 23 hombres. En la Ciudad de México, 32. Guanajuato, 19. Jalisco, 49. Morelos, 31. Puebla, 27. Tabasco, 21. Veracruz, 48. Y Yucatán, con 27. El Partido Morena, que encabeza los lineamientos sobre el Verde y el Partido del Trabajo, y otros más que se apuntaron sin que estén en este círculo, dijo que se hace una valoración de las cartas de presentación de cada uno de ellos. De esta forma, la Comisión de Elecciones debió tener al día de ayer la lista definitiva en sus manos. Y será a partir de hoy, 29 de septiembre al 29 de octubre, cuando se procesará los perfiles y encuestas para que el 30 de octubre definirán virtuales candidaturas. Insistimos, creemos que el asunto ya está planchado. Y es a partir de esta última fecha que conoceremos las verdaderas intenciones de quienes se dicen hombres y mujeres disciplinados al movimiento de la Cuarta Transformación, pues el poder es el poder, y nadie, absolutamente nadie, querrá que se les fume así tan fácil.